Último modelo y así porque quiere estar en todo. Y salga a su casa y a todo, a la tecla. Oye, mi abuelo, según el técnico. Porque yo como Natalia, pero bueno, eso es un reto también, porque yo como Natalia no soy tan tecnológica, entonces he tenido que investigar un poco y con los aparatos que me daban también, chequearlos, y probar mis papas, porque es un par antiguo. Bueno, no se olviden que es un reto de 17 a través de las redes de Latinas o a las Art Pensil Soto, están invitadas. No sé, gracias. ¿Algún punto está bien? Ahí está, ahí estáis. Cuéntame, ¿de dónde? De Latinas Spectáculos. Ah, ya, quiero saber para... Una, dos... Pérate más a ella, por favor. Pérate, pérate. Ya, ahí está, dale, dale. Natalia, llegó el día esperado, presentación en Sociedad de Pensil Soto. Cuéntanos, por favor, esta camarita. Bueno, sí. Hoy en la conferencia de prensa de Pensil Soto ya contamos que el miércoles 17, y aprovecho para invitar a todo el público, se lanza Pensil Soto a través de las redes de Latinas. No se lo pueden perder porque ahí van a ver más o menos de qué se trata y esperamos en verdad, este producto está hecho con mucho cariño y con mucho trabajo, pero sobre todo, esperemos que le guste de verdad. Comedia, pero también cuéntanos acerca del gran, gran elenco que te acompaña. Es una comedia familiar, evidentemente, queremos que todos en casa se diviertan, que todos disfruten, que tengan una hora de diversión en familia. Y lo más importante para nosotros como actores, y comparto, me imagino, la opinión de, o sea, creo que están de acuerdo conmigo, es que el público se divierta, porque es lo que yo hago cuando trabajo, ¿no? Trabajo duro y parejo para que quien me vea en el teatro, o en la tele, o donde, lo que esté haciendo la gente disfrute de nuestro trabajo, ¿no? Tengo un elenco maravilloso, estoy con Giovanni Sisse, con Tatiana Steng. ¿Mis? Yo con Giovanni no había tenido la suerte de trabajar antes, él había hecho un capítulo en la serie en el fondo, así que yo estuve antes, y con Tatiana sí, y ahí nos hicimos amigas, compartimos una personalidad, tenemos esto de ser espontáneas y alegres, y que no nos importe dónde estamos para ser como somos, compartimos eso y en verdad nos queremos mucho, ¿no? Estoy muy contenta de trabajar con Tatiana nuevamente, con Giovanni, que es una gran persona y un gran actor, yo soy fan de otro poquito, ya, se va a estrenar Yango el próximo año si no me equivoco, y me estoy esperando así ansiosa porque ya termine de filmar Yango y quiero ver la película, estoy con Carlitos Palma, con Ximena Díaz, que también con Ximenita había trabajado en algún momento, con Carlitos Palma no, pero lo conocía y es un capo también, trabaja muy bien la comedia, y en verdad es un elenco bonito que poco a poco estamos consolidando, ¿no? Porque eso es un proyecto nuevo, eso es un equipo nuevo, es un equipo que se está formando recién, y eso hace que requiera mucho trabajo y para eso estamos ahí, no trabajando. ¿Qué sensaciones de retornar a la televisión, después de un tiempito, esa conexión con el único, esa expectativa, de que pronto, no la gente de nuevo, qué sensaciones de retornar? Mira, yo empecé la tele desde muy chiquita, crecí en la televisión, entonces la tele es como mi segunda casa, ¿no? Sí. Disfruto mucho trabajar, porque amo el arte, y así como disfruto mucho el teatro, también disfruto mucho la televisión, y es bonito que la gente pueda, o sea, trato de darle a la gente lo mejor de mí, y mostrarle diferentes facetas, ¿no? En este caso, ahora con Prensión Soto, que como su nombre lo dice, es una previsión, entonces, van a ver sorpresa, van a personajes que salen, que entran, vamos a rotar, y es como, es bonito porque va a haber movimientos. Dos opositas finales, ¿su personaje y esta onda tech, y esta onda del YouTube, esta onda de la tecnología? Sí, mi personaje es tecnológica totalmente, como me lo dije hace un momento, y quiere compartirle todo este conocimiento a Soy Las Otras. Un saludito, para toda la gente de espectáculos. Bueno, un beso para todos los que vean espectáculos, y no se olviden de que este miércoles los 17, se estrena Prensión Soto a través de las redes de la TV. Un saludo. 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 pensión y arrastra a su mundo a soy la soto. Asumiendo en todo caso un gran reto con este personaje que no estabas acostumbrado. Si en realidad porque es un nuevo personaje y todo nuevo personaje, toda nueva producción es un reto y estoy feliz por vivir esa experiencia, de todas las experiencias se aprende y en verdad lo más importante es que la gente disfrute de nuestro trabajo. En grosso modo que vamos a esperar más de Nataliel como actriz ahora que todavía no estás aprendiendo, ahora con este personaje. Bueno, ahorita estoy en Pensión Soto, estoy en Tok Tok hasta el 29 de mayo, están invitadísimos todos, aprovecho para contarles que todavía hay entradas hasta el 29 de mayo, que acaba la temporada Tok Tok, feliz de haber reemplazado a Melania porque gracias a ella y a reemplazarla pude vivir esta experiencia maravillosa, he estado feliz, ayer tuvimos la función de los 5 años, ayer tuvimos la función de los 5 años, ayer tuvimos 16 actores de la escena, imagínate, un bloguerido maravilloso porque lo hemos pasado muy bien y estreno Mamma Mía otra vez el 17 de junio. Ya, para finalizar todo caso... El 17 de junio en el Perú no japonés, compre las entradas en preventa de una vez y bueno, estos son... ¿Hace la invitación de la Presión Soto, partir de cuándo? Ok, este miércoles 17 no se pierda el lanzamiento de Pensión Soto a través de las redes de latina. Y eso lo hizo para el Gata Show. ¡Gracias!